Los alemanes amamos la carne y a muchos nos gusta disfrutarla cada día. Antes la había solo el domingo. Hoy es un alimento cotidiano. Comemos dos veces más carne que hace 100 años. En el transcurso de tu vida son 4 vacas, 4 ovejas, 12 gansos, 37 patos, 46 cerdos, 46 pavos y 945 pollos. Ocupamos el puesto número 3 a escala mundial. Consumimos más de 10 veces la cantidad de carne que una persona en Mozambique y 27 veces más que una en la India. Esta cantidad de carne no se logra criando animales de granja como estos, por desgracia. Los criaderos de engorde convencionales son fábricas que no tienen nada que ver con el hábitat natural de los animales. Allí las condiciones de vida son indignas y en realidad nada apetitosas para nosotros. Pero no solo los animales pagan un alto precio para que tengamos carne barata. Nuestro apetito también tiene un gran impacto sobre el medio ambiente y sobre nuestros semejantes en otras partes del mundo. Tomemos por ejemplo estos filetes. Producirlos requiere casi 10 veces más agua que para un kilo de pan. Es muchísimo, teniendo en cuenta que a escala mundial, más de un millardo de personas no tienen acceso al agua potable. Y nosotros regamos las plantas forrajeras, damos de beber a las vacas y limpiamos los establos. Las aguas residuales también son un problema. Los nitratos del estiércol son absorbidos por el suelo y el agua subterránea. Donde hay muchos animales, hay mucho estiércol. Y allí el agua subterránea excede frecuentemente los valores límites para nitratos. ¿Sabes cuál es la principal fuente de agua potable en Alemania? En las aguas subterráneas. Cuando los fertilizantes de los campos forrajeros llegan al agua, el contenido de oxígeno disminuye a menudo tanto, que los animales ya no pueden vivir allí. Ello ocurre en la desembocadura del Mississippi, una zona muerta de 20.000 kilómetros cuadrados. Hablemos del forraje. Para que los animales que vamos a comer crezcan rápido, reciben alimento concentrado, sobre todo soja, procedente de enormes plantaciones en América Latina. Para ello se talan las selvas tropicales, uno de los hábitats biológicamente más diversos de la Tierra. Todos los años desaparece en Brasil un área tan extensa como los estados de Turingia y Schleswig-Holstein. Allí crecen ahora monocultivos hasta donde alcanza la vista. Los pesticidas y fertilizantes permiten la producción en gran escala, pero esta explotación intensiva agota el suelo rápidamente. Y entonces son necesarios nuevos campos. Y más pesticidas y más fertilizantes. Esto es malo para el medio ambiente y para las personas que viven y trabajan allí. Muchos de los que siempre han vivido allí son expulsados de sus tierras, que se convierten en nuevas plantaciones. La mayoría de los pequeños agricultores dejan de cultivar. No pueden competir con los precios de las gigantescas plantaciones. Ahora ellos trabajan allí, casi sin protección contra los productos químicos y por muy poco dinero. La exportación de soja es una bendición engañosa para los países en desarrollo. El beneficio va a los bolsillos de unos cuantos agricultores muy ricos. Casi nada se queda en el país mismo. Y los pobres se hacen más pobres. Volvamos a nuestros filetes. Producirlos origina una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Ya sabes, el cambio climático y esas cosas. Causan tantas emisiones como un viaje en auto de Hanover a Postam. Con carne de cerdo de pollo no se llega tan lejos. ¿Cómo se producen las emisiones? Ahí están las famosas vacas y ovejas y sus pedos. Aproximadamente un tercio tiene su origen en la tala y quema de bosques. Se libera CO2 y en el futuro no habrá bosques para almacenar esas emisiones. Los fertilizantes causan otro tercio. A escala mundial, la producción ganadera lanza más gases de efecto invernadero a la atmósfera que todos los automóviles, camiones, aviones y barcos del mundo juntos. Casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo. Y el alto consumo de carne en países como Alemania es parte del problema. Producir carne requiere gran cantidad de espacio. No para los animales mismos, sino para cultivar forraje. En todo el planeta, un tercio de los campos producen alimentos para animales. Esa superficie no está disponible para cultivar alimentos destinados a las personas. He aquí una hectárea. Si en ella producimos carne, hay suficiente para ti y para mí. Si cultivamos verduras, para una familia. Y una hectárea de papas puede alimentar todo un equipo de fútbol, incluyendo entrenadores y personal médico. La población sigue creciendo y el espacio para nuestra comida es cada vez más escaso. Nuestra carne barata y el uso intensivo de la superficie es un lujo injusto. Nuestros hábitos de comida no permiten que toda la población mundial pueda alimentarse. Y además está la cuestión de la carne de pollo. En Alemania la producimos masivamente y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Pero solo nos gusta la pechuga. El resto no se vende bien entre nosotros. Así que lo congelamos y enviamos, por ejemplo, a Ghana. Allí los agricultores también crían pollos, pero en pequeña escala y sin ayudas financieras comparables con las de la Unión Europea. El pollo alemán resulta mucho más barato que el de Ghana, a pesar de venir desde tan lejos. Nuestra carne barata destruye los mercados de África Occidental y evita que la gente pueda vivir allí de la crianza del ganado. Como ves, nuestro apetito por la carne tiene graves consecuencias en todo el mundo. ¿Debemos por ello renunciar por completo a la carne? No necesariamente. Hay, por así decirlo, una buena noticia y una, digamos, no tan buena. La buena noticia. La producción de carne no tiene que ser tan dañina. Como ya hemos dicho, los mayores problemas vienen causados por la soja. Esto no debería ocurrir porque las vacas, cabras y ovejas se alimentan en realidad de... ¡Correcto! ¡Hierva! Si estos animales se alimentaran del pastoreo, como era antes, se evitarían muchísimos inconvenientes. Pero solo si los pastos no sustituyen cultivos alimenticios o bosques. Muchos agricultores orgánicos siguen esta idea y trabajan respetando los ciclos naturales. Por ejemplo, cultivan el forraje ellos mismos y lo fertilizan con estiércol de su ganado. Solo crían los animales que el medio ambiente permite. Esto no es todavía tan idílico como aquí, pero a todas luces, una mejora. Por lo tanto, si queremos carne, entonces, que sea mejor. Y ahora la noticia que no es tan buena. Los métodos orgánicos son mejores, pero también menos rentables. En otras palabras, la carne es más cara y se produce menos. Y así llegamos al punto que has temido en secreto a lo largo de toda la película. ¡Atención! Debemos comer menos carne. Tú y yo tenemos que afrontar este hecho. ¿Es saludable? No te preocupes. Las verduras y otros vegetales tienen todos los nutrientes necesarios, incluso proteínas, para los deportistas entre nosotros. Pero, ¿sabe bien? El vegetarianismo es más que salchichas de tofu. Entonces, si comemos carne, que sea menos. Cambiar de hábitos es ciertamente difícil, pero hay muchas maneras de empezar. En el caso de los vegetarianos parciales, por ejemplo, dos personas pueden decidir reducir a la mitad su consumo de carne. Dos vegetarianos parciales juntos hacen así uno completo. Lo que tú y yo comemos todos los días causa destrucción ambiental e injusticia en todo el mundo. ¿Debemos seguir así? La respuesta está en tu plato.